La categoría rey, la categoría 250, los máximos pilotos, los exponentes de todas las regiones, las cinco regiones en un solo corazón. Ya estamos aquí, Paulín Lenglín, Coyo Bamba, Caspizapa, Lindo Mable, Nemejo, ahí está la gente de Yurimaguas. Vamos a ver señores, súper espectacular todo esto. Gato y Roga lo estoy transmitiendo en vivo y grabando los videos. Vamos a ver la categoría rey, la categoría 250. Pitch de pruebas. Pitch de pruebas.